Estando contigo no me acuerdo de todo y de bien Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento ese mar que me ahoga y me lleva cautivo Recordando esa vida que llevo y no puedo vivir Eres tú que ilumina mis noches de amargo su camino Y por eso que prendía de ti no prefiero Una rosa en tu pelo parece a una estrella en el cielo Y parece un despeño de luz La mirada en tu pelo Al ver un movimiento De tu cuerpo a la cara Yo contigo no siento las olas que van con el viento Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal No contigo no siento las olas de la lluvia y el viento Porque llevo en tu amor en mi pecho como madrigal Te dueño de tonfomb, tú y a$%&%&%&%&%£%&%&%&%ерь